Muy bien, pues damos inicio, puesto que esta sesión va a quedar grabada, vamos a dar inicio para no hacerla muy dilatada y no hacer esperar al personal que le apetece, al profesorado sobre todo, porque es a quien va dirigida esta sesión. Bueno, en el marco de este proyecto de sensibilización, La Lapa que da la Lata, que se está realizando durante todo este año desde Ecologistas en Acción, es un proyecto que se promovió para intentar poner un poco de esfuerzo sobre la problemática de esta Lapa, que es una especie en peligro de extinción y apenas tiene visibilidad. Y entonces se diseñó un proyecto en el que pretendemos llegar a la comunidad educativa, a los pescadores y al público en general. Uno de estos objetivos se cumple precisamente desarrollando una pequeña guía de orientaciones didácticas. Al final, este documento ha quedado relativamente extenso, pero básicamente es porque consta de varias partes y en la primera pretendemos que el profesorado reciba toda la información necesaria para conocer un poco acerca de una especie tan poco representada, tan poco conocida. Y más adelante ya desarrollamos todo lo que tiene que ver con los contenidos didácticos y con su relación con los currículum oficiales. Antes de nada, yo quisiera presentarme, que ya me he ido adelantando. Yo soy Brigida Aránega, soy coordinadora de este proyecto, La Lapa que da la Lata, y he intentado que durante este año, a pesar de la pandemia, he intentado que fuéramos todos poniendo un esfuerzo en reestructurar materiales y en seguir haciendo todas las actividades. Al final del documento tenéis también una serie de enlaces y recursos y podréis ver todas las páginas donde tenemos puestos el resto de materiales y toda la información que hay acerca del proyecto. Entonces, no vamos a alargarnos demasiado. Quisiera que mis compañeros se presentaran y, bueno, pues Gema y José Manuel, que están presentes y que somos los tres que hemos llevado, hemos reunido los esfuerzos de un equipo de personas, pues ellos mismos se van a presentar. Solamente deciros que este documento no es un documento cerrado, es un documento que esperamos haceros llegar de forma completa con todas vuestras aportaciones. En parte, este seminario tiene como fin eso, recoger vuestras aportaciones. Hemos marcado, digamos, los mimbres de un folleto, un libreto que quedará puesto al público, pero queremos que completéis con vuestra experiencia o con lo que creáis conveniente y se recibirán de buen grado vuestras aportaciones. Más adelante, a través del chat, lo vamos a hacer de una forma ligera, voy a intentar que esa interactuación sea un poco más ligera y podrá ser a través del chat. Entonces, bueno, yo me voy a quedar un poco así en la parte técnica, sigo estando aquí y voy a empezar a ver si tenemos comentarios. Así que paso la palabra a mi compañera Gema Velasco. Bueno, bueno, pues yo, como ha dicho el señor Velasco, soy socia de condicionación en el campo de Hidraldán. Allí tenemos una colonia de Lapas, bueno, la mayor colonia de Lapas de la península ibérica y entonces hace bastantes años que empezamos a tener en cuenta esas crisis, conservación, nos dimos cuenta de que teníamos un pequeño tesoro allí en nuestra comarca y que teníamos que protegerla y sobre todo a la conocer porque era completamente desconocida ni siquiera nosotros que estamos muy vinculados a la conservación medioambiental. La conocíamos apenas ni sabíamos reconocerla. Entonces, pues nuestra andanza con la batera fue por eso. Por lo menos aprendí el hecho que, y al final, pues, hemos ido haciendo proyectitos, hemos ido dando a conocer y al final, pues, a ir refiriendo ese proyecto. Bueno, yo voy a exponer la primera parte, ¿vale? Que es la primera parte de la diaridad chica. Lo que hace es como una cinta de la información que hay sobre la pata de los arruineos a echar un poco a nivel de los cursos que da esto, que son los cursos de los que hemos visto que se puede hacer con la constitución de esta especie, aunque, bueno, se puede hacer a todas las edades. Pero elegimos esa por elegir alguna. Entonces, no quiero lo que está escrito. No quiero repetirlo. O sea, no quiero hacer una posición que sea un servicio de estudio, porque además está muy bien puesto y no son datos. Y no voy a unir. Entonces voy a intentar explicar los conceptos que son más rarillos de coger cuando los lees. y también voy a dar mi punto de vista sobre lo que creo que es importante decir para que la educación, para conseguir los objetivos de educación ambiental, ¿no? Para que la gente se quede concienciada es que hay que concienciar el objetivo. Bueno, no sé si voy... ¿Comparto yo la pantalla, Brígida? ¿O pones tú la...? Sí, dejo de compartirla yo y la compartes tú, sí. Exacto. Hemos dejado, ¿verdad? Ahora tengo que ir a todas las... Vale, tengo que ir a todas las... Estoy empezando a chatear, a recibir a la gente en el ESO. Cualquier cosa, me avisáis. Estoy aquí. Vale. Genial. Genial, se ve genial. Genial. Vale. Espera que no me haces trasero de la boca. Vale, ahora sí, ¿no? ¿Lo veis? Sí. Vale, bueno, pues... Ahí hemos puesto la platicidad de la zona única. Lo que creo que sería importante de ahí es como la mayoría de las veces, bueno, yo recuerdo cuando yo era niña y por mi hermana y eso, cuando yo fuera, que los tipos de especies que hay, ¿no? De animales, de plantas y eso, como que se dan, creo que en cuartos de primaria y ya no se vuelven a dar, yo recuerdo haberlo dado en primero de la ciudad. Yo creo que ahí sería una oportunidad como para recordar que las ramas de animales que hay, ¿no? Que los animales no son solo los animales que se parecen a nosotros, los mamíferos, lo que vemos, sino que hay un montón de especies de animales y que todos los animales tienen sus características, quiero decir. Que, por ejemplo, yo cuando, bueno, yo estudiaba hospital y recuerdo cuando tuve que estudiar, cuando tuve que ponerme a trabajar con la patera, que yo decía, bueno, en un calacón como, o sea, porque al final es como un calacón, ¿no? ¿Dónde tienen los órganos? ¿Cómo se distribuyen estos órganos? ¿Cómo se... cómo respiran esa gente? ¿Cómo comen? Bueno, pues creo que sería una... ahí es importante ver los moluscos, en este caso los calacónicos, qué tipo de órganos, dónde se distribuyen sus órganos, cómo son por dentro. Creo que es interesante para... para dejar de tener una imagen tan antropocéntrica del mundo animal, ¿no? Que parece que nos preocupamos más por lo que se acercan a nosotros, o se acercan a nosotros, que por lo que, ¿no? Y son igual de importantes, igual de interesantes, y igual de complejos. La morfología. Vale, pues me vais a disculpar, que yo tengo una serie de conchas, de... ver a paseo, las llevé a paseo, íbamos a hacer la... esta jornada, íbamos a hacer presencia en un primer momento, las llevé a mi pueblo, y bueno. Se quedaron allí, y ahora con la cuarentena no han volvido ya. Entonces he hecho un humor de prácticas. Y os quería explicar las características de las conchas, que sí creo que son más difíciles cuando las lees. A la hora de revisar talleres, pues que conozcamos a en qué se refiere cuando en las guías vemos. Pues tiene unas costillas anchas, o tiene la longitud o el cual. Vale, pues mira, cuando hablamos de costillas, en una lapa, ¿vale?, la costilla sería cada elevación de la lapa, ¿vale? Si vemos, esta es una patria de la ciruginea dulce, esta tiene una patria de la ciruginea... Perdón, esta sería otro tipo de lata, es una címbula negra, ¿vale? Si vemos la altura de las costillas, pues es muy pequeñita, ¿vale? Pues una de las características de la patria de la ciruginea es que las costillas son muy altas. Son muy gruesas además, como vemos, estas son finas, ¿vale? Y son gruesas, son nodulosas, nodulosas significa que dentro de las costillas no son regulares, sino que tienen nudos. Y bueno, la altura, cuando hablamos de la altura de una lapa, ¿vale? Porque hay veces que se habla de la altura de la ciruginea, ¿vale? O sea, puede ser, si es más alta, es que es más cónica, va a ser rica, y si es más aplanada. Es que tiene menos altura. La longitud sería este diámetro. Sería este diámetro de aquí, ¿vale? Y bueno, el lápiz es esta parte de aquí, es donde se unen todas las costillas. Y la forma, bueno, puede ser redondeada, puede ser ovalada. En el caso de patria de la ciruginea, suele ser un poco ovalada, aunque, bueno, cuando son ejemplares juveniles, que aquí he hecho un pequeño juvenil, tiene las costillas largas, y entonces le hacen una forma como estrellada. Entonces, esto de patria puede ser una forma irregular, como en el caso de esta patria, que aquí tiene una, una, esta en la ciruginea, ¿vale? Esta sería irregular. Tiene un árbol ahí despegado. Y, bueno, pueden ser más ovaladas, como puede ser esta, o pueden ser redondeadas. Y, pues, ya. Ah, vale. El borde de la patela. Es, por ejemplo, esta que no es una patela ciruginea, tiene el borde más o menos, por ejemplo, esa sería acertado. Hay otras que lo tienen listo. Y en el caso de patela ciruginea, decimos que es pechoneado. Pechoneado es que es ondulado, pero de forma irregular, ¿vale? No es ondulado de forma regular. Sobre la reproducción, lo que sí, digo, hoy está escrito bastante exento, así, vamos, que tienen bastantes datos, así que me voy a centrar en lo que creo que es importante a la hora de entender la situación de la ciruginea. La secundación es externa. Eso quiere decir que los individuos femeninos y los individuos masculinos sueltan sus gametos al mar, ¿vale? En el mar se tienen que encontrar, de ahí sale una larga y esa larga tiene que llegar a la roca. ¿Qué quiere decir eso? Que se necesita muchos individuos, una población muy grande, para que esta reproducción sea viable, ¿vale? Entonces, si tenemos un individuos femeninos y cinco masculinos, por ejemplo, que pasa en algunos espigones y en algunas localidades en las que se encuentran agua, es casi imposible que en el mar se encuentren estas largas, ¿vale? Bueno, son estas especies, además, son otra de las razones por las que esta especie tiene problemática, ¿vale? a la hora de reproducirse, es que son el más prodigal, bueno, no para la hora, no para la dieta, pro-trans, pro-trans, ¿qué quiere decir esto? Que los individuos comienzan siendo, bueno, cuando son juveniles son inmaduros, no tienen sus órganos reproductores maduros. Entonces, cuando llegan a una talla de 3-4 centímetros, pasan a ser machos, ¿vale? Y cuando pasan unos años, pueden pasar o no a ser hembra, y pueden pasar a ser hembra y luego volver a ser machos, es decir, pueden intercambiarse según las características de la población, si la secuencia es inmaduro, macho, hembra, y luego si, por ejemplo, hay muchas hembra en la población, lo detectan ellos por las sustancias que ellos liberan y pasan otra vez a ser machos. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos una población en la que solo hay gobernables o individuos pequeños, porque normalmente cuando la gente va a recolectar un lago, que es lo que nos hace, recoger a los individuos grandes, entonces los individuos grandes son las hembra, entonces si elimina la población, que solo hay individuos inmaduros o machos, por lo que esa población también es viable para la reproducción. Bueno, aquí vemos el ciclo de bebidas, ¿vale? Ya te digo, a menos que alguien quiera que lo explique, pues ya, yo creo que viene bastante bien explicado, no voy a entrar a detallar todo lo que está en la vida. Vale, la discepción. Sí me parece importante darme lo de la discepción, por lo que he comentado, ¿vale? La reproducción hace falta una población mínima para que esta reproducción sea viable, de que haya bastante individuos femeninos, bastante individuos masculinos en esas pequeñas poblaciones que van encontrando con la cocha. Entonces, la mayoría de las poblaciones, no estoy de todas, de la península, ahora mismo no son reproductivas, son poblaciones en las que o se mantienen el tiempo porque estaban ahí, porque la especie bastante longeva, puede llegar a los 65 años, o el reclutamiento procede de las poblaciones que sí están en un estado afectado, ¿vale? Que son las del norte de África y la del norte. Parece que la del campo de libertad, unida con la población de libertad, empieza a tener el mínimo de individuos para ser reproductivas, pero que no se está seguro de que realmente lo sea, o sea que todas las, todos los reclutamientos de los adultos individuos que vienen cada año proceden de las corrientes marinas que se producen en el Mediterráneo, ¿vale? De las poblaciones africanas. Y esto pues es muy importante a la hora de hacerlo, de tomar las medidas para que no se de la especie, ¿por qué? Porque si una población, si la población de africanas, que son las que están bien, no se cuidan, pues las de, las de la península no se van a, a recuperar nunca. Por cuento. Depende de, bueno, del comportamiento. De aquí me gustaría hablar sobre la huella, ¿vale? La, esta, bueno, la napa, la mayoría de la gente que ha visto la napa en la roca, yo incluida, a menos que estés mucho, mucho tiempo, o sea que yo antes de fijarme en esta especie, y, bueno, y ya antes de ir a la napa, jamás en la vida había dicho, no la puedo moverte. Entonces, parece que no se mueve. Pues sí, se mueve. Todas las napa, ¿vale? Se desplazan para, para alimentarse, básicamente, ¿vale? Para los niños se desplazan, o por si, si están creciendo o no les pasa, en el que ya no pueden crecer más, pues se desplazan para crecer, bueno, aquí vienen una serie de, de razones por las que una especie de lapa puede dejar su sitio de orina en que está creciendo y desplazarse a otro. ¿Por qué es tan importante este, esta huella, ¿vale? De, que es el lugar donde, donde ellos, donde ellos viven, donde ellos crecen. Porque las lapas, para asegurar que cuando vas a la marea, tienen agua adentro, no se secan, ni, y para protegerse de los depredadores, hacen un efecto dentro de la roca. Entonces, tienen que tener la forma de su concha muy adaptada al sitio donde se van a encajar. Entonces, pues, en esta huella van a encajándose ellos a la hidradura de la roca y encajan precisamente. De ahí que tengan esa acidelidad. ¿Qué pasa además de, con esto? Ellos hacen desplazamientos más o menos de un metro, ¿vale? De distancia para comer, más de un metro de raro que se muevan. Y, y vuelvemos. Como todos los organismos, todas las especies animales tienen un mecanismo de orientación. Si, es decir, nosotros quitamos una lapa, la arrancamos, y la, la, la cogemos en la mano. Y la volvemos a dejar en la roca, pensamos que no hemos, que no hemos dicho nada. Mira qué bonita, la hemos cumplido, la hemos vuelto a poner. Que pasa, que la, la, la pasa desorienta. ¿Vale? Pierden su orientación porque la, la has quitado desde la roca. Cuando la vuelves a poner, ya ella, a veces, vamos, a veces no, lo normal es que no sepa volver a su huella. Y es muy raro que pueda adaptarse a otra, a otro sitio en tan poco tiempo. Entonces, creo que es importante cuando, si los lectores dan a sus alumnos, que, que lo comenten, ¿no? Que, si no se puede tocar una lapa, quitarla, ni aunque ella se esté moviendo, quitarle, volverla a poner. Porque, entonces, corre bastante peligro que, que, que esa lapa ya no, que se pueda, muera. Eh, bueno, es importante esto también de la huella, para comprender la, el problema cuando hay un proyecto de, de infraestructura nueva en la área portuaria, o que ofrecen a, 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 la, 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 ropa. Eh, bueno, lo, lo, la gente que no conoce la biología de Chacete, pues dice, bueno, pues por dos lados, pues las pones en un sitio y las pones en otro y con tal. Entonces, claro, la gente lo ve así y, claro, es lo que he comentado. No puedes quitarlo en un sitio y ponerlo en otro, es mal a la frente, ¿vale? Bueno, el hecho de ponerlo en un sitio y quitarlo en un sitio y ponerlo en otro, se llama traslocación. ¿Vale? Entonces hay muchas investigaciones que se que se centran ahora mismo en cómo hacer traslocaciones viables para el aspecto. Bueno, pues están haciendo con impresoras 3D, cogiendo el modelo del terreno, haciendo una roca parecida con el modelo del terreno y entonces esta la pones en otro sitio, pero, claro, hay que tener en cuenta para cuando veamos el hábitat, el nivel al que la pones, que hay muchos millones de euros invertidos en saber cómo traslocar una napa. Así que es muy importante que que cuando se da una una charla sobre esta especie, se diga que no se no se puede mover. O sea, es muy difícil. vale, lo de bueno, aquí en las relaciones tróficas, bueno, la alimentación, eso se le alimentan de lo que comentaba antes, sería interesante pues, se cuidar los órganos, los diferentes órganos, los diferentes tipos de alimentación, ¿vale? de las especies, y luego en las relaciones tróficas pues se comentan lo que, las especies que viven, que se alimentan o que depredan a a la parte de la serenidad. A mí lo que me parece más interesante de las relaciones tróficas es que como cuando empiezas a conocer el medio litoral, ¿no? Porque el litoral es la zona, la franja entre el medio marino y el medio terrestre, ¿no? Cuando empiezas a conocer el litoral y el litoral lo conoces, pues, a mí por lo menos me hizo bastante ilusión cuando ahora llego y sé, por ejemplo, si la marea está baja o está alta solo con las especies que pueden verse fuera del agua. Es como que ha habido una especialización de cada especie a un medio tan cambiante y entonces cada especie se coloca exactamente en el sitio donde se ha basado, ¿vale? Con su nicho ecológico con las características que además por, me imagino que por competencia, ¿no? Cada especie ha intentado encontrar el sitio donde podía crecer y, bueno, por ejemplo, es interesante la diferencia de la especie y si encima tenéis viviendo en sitio de costa y tenéis la oportunidad de disfrutar estos hábitats y de ir reconociendo esas especies, como no hay, las especies de algas son difíciles de, bueno, no son difíciles de reconocer, pero sí que es verdad que a lo mejor es lo más difícil tipo a este nivel de costa más trabajo, pero bueno, aunque sean algas verdes, algas pardas, algas rostras y los organismos así más comunes, con sus nombres comunes, pues es bonito y al final es una cosa que creo que a los niños le puede llamar bastante la atención. Vale, aquí se nombran las cinco especies de patelas que tenemos, o sea, en el Mediterráneo tenemos la zona de, bueno, vamos a decir español y va a decir de la península, pero también en la francia británica, tenemos cinco especies de patelas, ¿vale? Bueno, cinco especies y me parece una actividad muy bonita para hacer con los niños y con los adultos, que nosotros la hemos hecho varias veces allí en el campo de la libertad y les ha gustado mucho, aprender a diferenciar a distintas especies de turistas, son cinco y además menos dos que se parecen bastante, las demás son fácilmente identificables y creo que es una forma bonita de introducir a los niños en que les guste la naturaleza y al vivir de otra manera porque la identificación de especies pues normalmente es una actividad que es muy productiva en crear conciencia ambiental. Entonces, bueno, y además que es muy fácil llevarlas al aula porque es muy fácil llevarlas al aula pero también cuando las ven vivos son animales que no se mueven apenas, entonces pues son muy fáciles de pararte a verlos, de ver los distintos niveles en los que viven. Lo que sí debería comentar es que las especies protegidas y sobre todo las que están en peligro de extinción no se pueden tener no se pueden recolectar por decirlo de alguna manera ¿vale? Ni tener partes de ellas se podrían tener pero no se pueden tener puestas ni hacer ningún truco de ellas a menos que sea precisamente para la educación ambiental es decir se puede tener una concha pero no se puede tener puesta si te la encuentras por ejemplo en la playa como me han encontrado tú puedes recolectar esa concha porque te haces dentro de la playa pero no puedes tenerla escuchar vamos en tu casa sí pero no puedes cobrar todo de ellas ni hacer tu incolgante ni ponerla en la clase solo la puedes utilizar en los momentos en los que vaya a hacer educación ambiental porque se ha tipificado el código que la especie entre y bueno depredadores naturales lo que sí comentaría es que son poquísimos que prácticamente no tienen una una influencia en la especie en la población igual bueno el hábitat vale esto sí lo voy a explicar un poco porque quizás es más complicado de verlo sin que te lo expliquen vale el medio litoral como he explicado es la parte que hay entre el medio de transición entre el medio marino y el medio derecho vale es decir que tiene influencia marina y tiene influencia de terrestre dentro del medio del medio litoral pues vamos a diferenciar varias partes porque como digo las especies según las características que de cada zona se especializan mucho y entonces hay que diferenciar varios varias zonas vale que aquí es el tema bueno no sé por ejemplo en el medio terrestre ¿no? pues está el termo bueno yo estoy botánica el termo mediterráneo meso mediterráneo alpino pues esto es igual pero para el medio se diferencia el medio infralitoral el meso litoral y el supralitoral ¿vale? el medio el medio supralitoral es el que siempre está fuera del agua el medio infralitoral es el que siempre está bajo el agua y el meso litoral es el que a veces está fuera del agua y a veces está dentro del agua porque hay una parte con las mareas ¿vale? es decir el meso el piso meso litoral es el piso que está entre el nivel más bajo de la marea el agua y la pleamar y dentro de este fijaros que se especializan las especies medios que podemos diferenciar dos niveles el que está por encima del nivel medio de la marea y el que está por debajo del nivel medio de la marea los que están por debajo del nivel medio de la marea van a estar la mayor parte del tiempo bajo agua y los que están por encima del nivel medio de la marea en el meso litoral superior van a estar más tiempo fuera del agua que dentro del agua lo que os comentaba antes de las de las de las de las por ejemplo hay especies que se han adaptado tanto a a estos niveles que la el nivel medio de la marea está marcado por un cinturón de alga que cuando vais a ahí no sé si se difumbra mucho pero de alga roja vamos se le llama alga roja pero se ven así como alga y cuando ve la marea baja se puede diferenciar perfectamente la la línea del nivel medio de la marea por ese cinturón de algas de 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 una aquí ponen los nombres si lo encuentro vale aquí pone el nombre el neovonioldo prazica florida y bueno el dendropoma que es un nematomarino también aparece pero es una fe en peligro de extinción bueno es una fe amenazada y cuesta mucho trabajo verlo vale lo que vais a ver es bueno la distribución la distribución geográfica la distribución histórica pues era todo el Mediterráneo occidental se conoce esta distribución porque es la fe que utilizaba por el hombre desde que está en la tierra vale entonces se ha usado se ha encontrado pues colgantes se usaba para como como plato para mezclar pintas se ha encontrado en distintos yacimientos arqueológicos se ha encontrado con seros de que se los comían también que quiere decir esto que el uso de las lapas no ha influido a lo largo de miles de años o miles de años no ha influido en las poblaciones vale es a partir del siglo XIX siglo XX cuando estas poblaciones empiezan a haber por eso es tan importante hablar de la distribución histórica para que se vea que bueno que sí que el uso es un problema ahora pero que el uso no ha sido lo que ha llevado a la situación en la Pichón que es lo que ha cambiado en el XIX y el siglo XX pues ha cambiado el uso del medio es decir el litoral en esos siglos ha sufrido una transformación increíble se han se han construido bueno perdón se han construido un montón de infraestructuras paseos marítimos puertos urbanizaciones prácticamente le hemos cargado dos litoral y entonces lo que ha provocado que el hábitat de esas especies ha desaparecido ha desaparecido el hábitat ha desaparecido las especies y entonces ya como hay tan pocas sí que el el uso la recolección de esas especies empieza a ser un problema bueno sobre la la distribución actual aquí en habla sobre la distribución en España vale lo que comenté antes las las únicas poblaciones realmente viables y en condiciones son bueno cada cada localidad se acochen un color son las que están en las costas africanas y en la isla de Alburán la que está ahí en medio del Mediterráneo bueno no sé aquí está la isla de Alburán y bueno cuando habla de la conchita pone de colores después aparece la mariguel es que habla de las de las poblaciones que hay en ese estado y según el tamaño si es más pequeño o más grande de la Lapa pues que hay más poblaciones o menos pues vale la distribución que ahora mismo tenemos en España hace que las poblaciones africanas aunque sean poblaciones que a primera vista que eso lo hablará creo que mis compañeros hablarán más de ello porque él es gallina aunque estén aunque en apariencia haya demasiadas Lapa o parezca que la infección no por ningún peligro que no hay que protegerla ni nada esta especie tiene el problema de que como se encuentran tan pocos puntos y además las poblaciones andaluzas dependen de la reproducción de esos puntos si hay pongamos una marea negra en Ceuta o Merilla o una infraestructura o que se construya en esta zona o una contaminación tipo desaladora tipo depuradora que afecta a estas especies en esos puntos puede afectar a es que claro es que se está cargando toda la población que tenemos en España aunque en esa población la población es lo más importante de conocer de la distribución de Estados Unidos luego pasa a hablar de la distribución mundial que la voy a pasar porque me gusta más este planeta porque este planito te dice te lo pones con puntitos interrogantes y te da un creo que muestra muy bien la situación real de la distribución mundial porque la distribución se encuentra en esos puntos que vemos y entonces pone ejemplares aislados como máximo unas pocas decenas o población formada casi exclusivamente por juveniles ¿Esto qué quiere decir? que si está formada exclusivamente por juveniles es que hay un reclutamiento ¿Vale? que proviene de otros sitios y que en esa zona hay una causa que impide que esos juveniles lleguen adultos tipo recolección tipo contaminación o lo que sea ¿Vale? es decir que en esa no hay una población real en esa localidad lo que hay es que llegan reclutas de otros sitios es decir que los puntos amarillos para la viabilidad de la especie a largo plazo los eliminamos el pedo ¿Vale? son grupos de decenas funcionarias de adultos pero con escasa presencia de juveniles ¿Esto qué quiere decir? que son poblaciones que han quedado relistas ¿Vale? a lo largo de los años porque duran estas especies son los evas tienen hasta 35 años de vida son 40 entonces estas poblaciones en su momento estaban ahí pero han ido desapareciendo individuos ya no es viable su reproducción y entonces no hay aportes de recluta por lo que pueden en en términos científicos a largo plazo estas poblaciones los puntos los puntos amarillos pueden considerarse también extintos porque cuando mueran esos individuos no hay no hay se van a desaparecer en circulación el P3 que ya si empiezan a hacer poblaciones viables y bueno y el P4 que son poblaciones que están en sus niveles óptimos como veis poquísimo ¿Vale? esta especie tiene una variabilidad tremenda porque si los puntos los que hay buenas poblaciones no hubiera cualquier desgracia pues prácticamente ya ves 6 puntos pues se acabó la fecha fijaros que hace si se conoce poco la especie que hace 7 años cuando yo empecé a gachar la seguridad de la especie se creía que en toda la costa africana estaban las poblaciones de forma óptima porque como las que más o menos se conocían que son óptimas pues se creía que todo estaba óptimo y en realidad fijaros que prácticamente están desaparecidos cuando la situación es bastante difícil bueno ahora vamos a pasar los factores de regresión ó las amenazas ahí cuando hablamos de causas naturales no quiero que penséis que las causas naturales de extinción ó de amenaza sino causas naturales de muerte ¿vale? Quiero decir que estas causas naturales no son en sí mismas un problema para la viabilidad de la especie porque la especie ha sido viable durante muchos años y no ha tenido un problema con ella son causas que la hacen más vulnerable cuando ya para seguir adelante cuando sus poblaciones han sido mermadas ¿vale? Por ejemplo el hábitat potencial limitado pues las mareas del Mediterráneo son muy cortas esta especie solo vive en el metro literal superior ¿vale? Lo que he explicado antes es decir en el nivel medio de la marea hasta la pleamar entonces claro es una franja del litoral muy pequeño que además tiene que ser en el litoral rocoso y entonces puede vivir donde puede vivir ¿vale? Es un hábitat limitado el tipo de reproducción como expliqué antes es un hándicap una vez que las poblaciones son mermadas porque necesitan un número mínimo de individuos para que se encuentren esos ganetos en el agua ¿vale? esas pesas que se llaman el aislamiento genético es una causa natural que hemos creado nosotros es decir al desaparecer al destruir el hábitat de muchos puntos de la costa hemos hecho que unas especies en unas poblaciones siendo despejadas con otras no hay intercambio genético entre ellas y entonces bueno pues el aislamiento genético es un problema que aparece en todas las especies que tienen problemas de que están amenazados que tienen problemas de porque al 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 reproducirse solo con cada vez menos individuos las poblaciones son genéticamente más parecidas y que sean genéticamente más parecidas les hace que no que no se puedan avanzar tanto a los cambios ambientales y bueno la depredación que como ya he dicho prácticamente o sea menos la depredación humana que sí que es bastante importante la depredación natural es prácticamente llevadera por la especie porque solo hay dos tipos de bueno dos tipos de candrejos que pueden separar la patera fervinea de su porque la fervinea tiene una concha muy gruesa entonces es más difícil de traer de su de las latas y solo dos tipos de cangrejos algunas las gaviotas que no son individuos pequeños y hay una caracola que yo la tengo pero creo que me la he quitado aquí hay un tipo de caracola esta que en mi pueblo se llama hambúrgaros cañailla también he visto que se llama extramonites ¿no? ¿dívida? pero sí pues estas sí son capaces de perforar la lata ¿vale? son capaces de perforar la lata extramonites de mastoma sí es que estaba silenciada y estoy contestando también aquí a alguna gente y sí sí ahora las causas antrópicas que sí son que provocamos nosotros ¿vale? ahí como primera como primera causa hemos puesto la recolección pero quiero volver a lo que he explicado antes la recolección no ha sido un problema histórico para que la Lapa la recolección no ha sido el problema para que la Lapa llegue a la situación la recolección es un problema ahora para que las poblaciones vuelvan mejores ¿vale? para que las situaciones de la Lapa mejore de hecho los jóvenes que hace la Junta de Andalucía que tienen un programa de seguimiento hace un programa todos los años y en la mayoría de las poblaciones se ve perfectamente como los lugares accesibles las poblaciones no se están generando van a menos los sitios que están accesibles las poblaciones van a menos cada vez vienen los individuos y las poblaciones que están inaccesibles que a las que el ser humano no puede llegar no puede recolechar pues cada vez están mejor y son poblaciones que se están recuperando es muy 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 importante pues la concienciación ambiental y el que conoce esa especie el saber que está prohibida su recolección que además es delito que en plena de cáncer y la gente necesita hace una cuestión de recolección y porque es que además les digo que es la principal causa ahora mismo de que esa especie no se se recupera igual la otra es bueno la fragmentación de degradación de sucesión de su hábitat que ya lo he comentado que para mí es la la principal razón por la que hemos llegado a esa situación y la contaminación la contaminación tengo que decir que no afecta directamente a la a la a la a la bueno hay obviamente hay tipos de contaminación pero que lo normal es que es un vertido de de cero tóxico de vertido de fecales perdón un vertido de fecales la turbidez por movimientos por dragados por ejemplo que provocan turbidez las mareas negras normalmente lo que hacen es que eliminan su capacidad de fijarse a la roca y eliminan lo que comen ¿vale? el biostín que se crea en la roca que además esto esta data se alimenta sobre todo del biostín que se crea en la roca desnuda es decir que si la roca está sucia está llena de arena o lo que sea pues no se produce este este biostín de algas del que se alimenta y entonces no no puede no puede comer y muere no es que no es que sea esencialmente sentible la contaminación de la vida y bueno la puntilla el cambio climático ¿por qué la fecha el cambio climático? porque si tú el nivel del mar hay y este el hábitat ya de en sí es muy limitado ¿vale? en el Mediterráneo o por el tipo de marea que hay pues es que por ejemplo en el campo de Hidretá hay una estructura que se llama PIS ¿vale? que son unas o cosillares también ¿vale? son una estructura de roca que tienen como unos 50 centímetros que sobresalen del agua si estuvo el nivel del mar pues en vez de sobresalir 50 centímetros del mar van a sobresalir 10 o van a quedar sometidas dentro del agua entonces todo ese hábitat potencial o hábitat real se perdería ¿vale? entonces el cambio es una dificultad como la puntilla que que le clavamos a la voz bueno el grado vamos a pasar al grado de protección y marco legal sí que bueno el nivel de para los niños creo que esto es más un poco más aburrido que es difícil ¿no? es difícil que le atraiga esta parte del contenido entonces yo creo que bueno que lo que se puede trabajar es que conozcan que las especies están protegidas por muchos medios que existe una ley de protección de protección se puede trabajar por ejemplo los casos de protección que hay que se ha tenido de protección amenazado ¿vale? todas esas cosas que se pueden trabajar y creo que son interesantes porque además conocer que que te puede pasar ¿no? si recorrechan la paz bueno yo creo que en la que creamos con este hecho hay un panel de legislación que sí que más que trabajar en la legislación privada sí que tiene un poco eso ¿no? lo que te puede ocurrir si recorre una lapa y las cosas que tienes que tener en cuenta a la hora de ir a ser protegido o de observar intentar tener una especie de hecho ¿vale? y bueno también es interesante por ejemplo trabajar con el catálogo hay un catálogo de especies amenazadas ¿vale? hay uno a nivel nacional hay otro a nivel de comunidades ¿vale? yo conozco el bandolizía y por ejemplo sería una actividad súper interesante que se puede hacer con los niños con ese catálogo y ver qué especies tenemos en nuestra localidad de ese catálogo de especies amenazadas y esta por ejemplo es una actividad que muchos institutos sé que la han llevado a cabo allí en en el campo de la ciudad bueno aquí en iniciativas y proyectos se explica un poco toda la investigación que se está haciendo lo que casi siempre está ligada a la administración a lo que te obliga a la Unión Europea no sé para hacer con las especies de amenazadas ¿vale? y bueno creo que esto es más una documentación complementaria no sé la opinión que tienen los profesores ahora lo veré cuando ves de hablar sobre esto pero bueno creo que es más una ampliación ¿no? que sí que a lo mejor en cursos ya más altos sería muy interesante coger artículos científicos que si ponéis artículos científicos la mayoría en inglés pero bueno sí estamos ahí la transversalidad y y pues que vean cómo cómo está compuesto un artículo científico que que puedan que puedan ver que hay gente que se dedica a eso y que y que le promueva la actividad investigadora luego sí que se pueden hacer muchas actividades investigadoras propias como conteo de individuos en en medios o proyectos varios vamos conozco hemos colaborado de hecho con varios institutos allí en el campo de libertad que a través del programa de diversión y otros programas de investigación para niños han hecho muchos proyectos de investigación relacionados con el ámbito marín y con y con problemáticas de las especies y esto lo veo más como enfocarlo en la parte práctica que a la parte teórica porque la parte teórica es una más complicada integrarla en clase y bueno aquí bueno voy a hacer mi chero especial a la aquí cuando habla de equipo de investigación y se hace un poco de de paseo por los distintos países que realizan una investigación animar a gente que contacte con libertad que está ahí al ladito y tiene un montón de dinero para investigar lo hace muy bien y siempre están dispuestos a colaborar y a veces vivimos de farda ellos y y la verdad que es una pena porque el medio es el mismo ¿vale? están ahí están con nosotros que según profesor se ha interesado le puede pasar incluso el que contacte con nosotros le paso el contacto del equipo de investigación del gobierno de libertad que lleva al tema del medio marino y litoral ¿vale? y nada ya voy yo decidiéndome ¿vale? y nada la procede es que es un documentario mejorada de discusión de la sociedad y la sociedad como paciente bienestar y para entrar a la policía de conservación y educación que esto es el principio básico de la educación ambiental que es como se trata de proteger que si no conocemos la retera nadie la va a proteger y como tantas especies y tantas cosas que no conocemos que en comparación fijaros el lince que todo el mundo en España conoce el lince y no está en toda España pues más o menos esa es la larga igual aunque no está en toda España hasta que no la conozcamos toda España a lo mejor no va a llegar cuando ya lo conozcamos la aceptemos la protejamos pues llegará a Macri y nada que lo que como comencé la charla que hace bastantes años que empezamos que empezamos con esto que teníamos mucha 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 gana de hacer un proyecto así un proyecto de educación ambiental que llegara a muchos colegios a los colegios de toda Andalucía y que cuando por fin ha llegado el momento se han alineado los actos para que salga adelante pues fíjate ha venido una pandemia y nos hemos quedado tiempo de ir a los colegios entonces que espero que animaros a todos los profesores que me escuchéis a que los llevéis a los colegios y hagáis un poquito por esta especie y por el medio marino aprovechemos esta especie para conocer sobre el medio marino un poquito gracias y yo ahora mismo le doy el paso al compañero de Melilla muchísimas gracias Gemma ha sido una exposición muy clara y bueno aunque ahora mismo los profesores que están presentes no cuentan con el documento han podido ver por encima nos lo pueden pedir y como os recuerdo que en este documento caben pues eso vuestras colaboraciones vuestras opiniones y bueno a ver el esquema general y la maquetación ya no se va a cambiar pero sí que si tenéis ideas sobre todo en lo relativo a lo que ahora nuestro compañero José Cabo nos va a presentar que es la parte didáctica la propuesta en sí pues bueno pues bienvenidas serán os he puesto en el chat de YouTube el correo al que podéis solicitar cualquiera de los materiales o hacernos llegar esas propuestas si se os ocurren más actividades no podemos hacer una enciclopedia monográfica sobre patela sobre aplicaciones didácticas pero sí que podríamos incluir alguna ficha más si tenéis alguna idea clara que os parece buena y ahora pues don José Manuel Cabo nos va a presentar la segunda parte de este documento que os queremos llegar si lo deseáis adelante José Hola pues gracias y comienzo con la parte en realidad la primera parte para unas orientaciones didácticas es muy larga porque como estaba diciendo Gemma cuando uno quiere buscar información sobre divulgación de problemas de especies en peligro de extinción pues seguro que va a encontrar a especies como el oso como el lince va a encontrar información rápidamente sobre esas especies cuando cualquier cuando el profesorado se quiere plantear cualquier tipo de actividad en el aula pero realmente cuando uno va a Google y empieza a buscar información pues uno se encuentra con que la desproporción que existe sobre información de especies protegidas en España entre especies como las que he citado y como y la patela que además es una especie de invertebrado que es mucho menos mediática que la mayoría que la otra especie digamos en peligro de extinción española pues la gente tiene muchísimas más dificultades para encontrar ese tipo de materiales así que hemos pensado que pensábamos que además de la educación formal que es la que voy a empezar a tratar a partir de este momento pues que había un tipo de divulgación científica de alfabetización científica que también era necesaria como educación no formal y por lo tanto había que hacer algún tipo de esfuerzo en resumir un poco unos materiales divulgativos sobre la especie y por eso estaba justificado que digamos que el documento de orientaciones pues lo incluyera con la extensión con lo que con la que Germán lo ha hecho a partir de ahí lo que vendría en ese documento que el profesorado va a tener a su disposición lo que va a ser es bueno pues una serie de cuestiones muchísimo más concretas cuando digo concreta tengo que empezar a justificar un poquito las propuestas porque evidentemente partimos de una base muy contextualista es decir contextualista queremos decir que el currículum oficial de las comunidades autónomas es distinto en donde existe la lapa es decir el currículum oficial en el caso de la comunidad andaluza pues está establecido por Andalucía en el caso de la comunidad murciana por la región de Murcia y en el caso de Ciudad y Merilla que no tienen competencia específica en educación pues está establecida por el Ministerio de Educación así que lo que nos encontramos es que vamos a hablar de una vinculación a un currículum que es distinto en cada sitio así que nos tendremos que contextualizar y claro nuestras orientaciones son generales para todo el mundo incluyendo a los centros que están situados en sitios donde no existe en las comunidades autónomas donde no existe patela porque claro igual que en todos sitios se habla del lince aunque no lo tenga pues entonces pues también en cualquier sitio de España se puede tratar como ejemplo de especie protegida pues la patela lo cual también desde el punto de vista del contexto es importante porque incluso en la comunidad andaluza pues no es lo mismo estar en un centro de interior que estar en un centro costero donde uno tiene acceso a la patela por ejemplo digo por ejemplo como un recurso de salidas y excursiones porque los que estén escuchando esto los que puedan orientarse hacia una una actividad de este tipo ya lo están no hace falta convencerles es decir ya están haciendo salidas y excursiones con carácter general en sus clases y por lo tanto solamente que en algunos casos además pueden añadir el tema de la patela por eso si a lo mejor puede sorprender que las orientaciones didácticas no se le da mucho hincapié al tema de propuestas de salidas y excursiones porque realmente la gente interesada pues ya sabemos que no le tenemos que convencer de que las hagan bueno eso con respecto a un poco para ir intentando justificar las ideas generales después por otro lado para intentar digamos unificar de alguna forma todo esto pues lo que nos había lo que nos parecía era que teníamos que hacer una propuesta basada en competencias ya por citar de alguna forma por tener una referencia concreta en pasarla en competencia bueno para por un lado porque para para hacer parece lógico que el profesor de biología de ciencias naturales en la secundaria pues puede estar interesado en esto pero nos interesaba también que pudieran existir relaciones con otras áreas y que la interdisciplinaridad pudiera funcionar por lo tanto hay un desarrollo de competencia que nos ha parecido clave para poder a partir de ellas seleccionar criterios de evaluación porque son porque las competencias son las competencias básicas son en todos los niveles en los niveles obligatorios son las mismas y además son comunes en todas las comunidades autónomas así que esa era otra otra idea importante para tener en cuenta como para la mayoría de la gente la bueno la hace falta especificar o dar algún tipo de metodología general de trabajo realmente las propuestas que se van a hacer y los materiales que se van a exponer pues más o menos están están siguiendo una metodología de descubrimiento guiado que bueno que son bastante comunes dentro de lo que son las clases de ciencia natural en general tener en cuenta bueno las ideas previas y hasta cierto punto el pasar a la acción siempre que sea posible a partir de esto que ya digo que son un poco las generalidades que hay detrás lo que nos interesaría es ir explicando realmente cuáles son los bloques que se han que vienen recogidos dentro de lo que es la bueno las orientaciones didácticas perdóname perdóname José quieres que te pongamos el documento lo tienes tú a mano para compartir en pantalla o quieres que Gemma lo puedes poner en la página 40 y empezamos un poco a lo tienes abierto Gemma a partir de la página 40 nos comenta el compañero bueno es un poco lo que venía comentando sobre empezar con el contenido de estas orientaciones didácticas la primera aportación era bueno vamos a tener en cuenta que el profesorado realmente va a hacer lo que pueda más que lo que quiera porque aparte de que hay que vincularlo con un currículum digamos oficial pues nos vamos a encontrar con distintos tipos de centros educativos donde las posibilidades van a ser distintas y en donde no se le van a exigir unas programaciones de aula una unidad didáctica o una programación que ya está establecida donde introducir contenidos nuevos va a ser más fácil o menos fácil por eso más que recetas lo que vamos a hacer es un poco aportar un abanico de posibilidades para ver distintas maneras de incluir contenidos y actividades con respecto que tengan sobre la sobre la patela y por eso decía que bueno pues queríamos hacer eso se puede hacer de muchas maneras se puede hacer como siempre actividades añadidas a unidades didácticas que ya están que ya están programadas en el centro y en el aula se pueden crear unidades didácticas nuevas probablemente en este curso no pero si en cursos sucesivos o se pueden hacer incluso utilizando métodos de proyectos hacer actividades que sean transversales y que recorran distintos tipos de unidades didácticas a lo largo del curso así que realmente hay actividades que pueden durar diez minutos y hay actividades que pueden durar horas y trimestres por decirlo así entonces queremos decir con eso que hay propuestas sobre actividades que pueden ser cortas que se hacen en algunas sesiones en horas o incluso en minutos y también se hacen propuestas que son sobre tareas entendiendo la tarea como un conjunto de actividades enlazados hacia conseguir un objetivo concreto como puede ser la elaboración de un proyecto en el caso de la de la biología del primero o tercero de eso que era el ejemplo que teníamos ahora mismo puesto un ejemplo es una primera actividad podría ser una lectura de un texto que se van a ofrecer lecturas de texto concreto donde se van a hacer unas preguntas para ver si se comprende ese texto y ese texto es sobre la patela entonces eso es un primer tipo de contenido que se pueda hacer y que tiene que ver pues probablemente según los contenidos que pongamos en ese texto pueden ser de biología pueden ser de lengua o pueden ser incluso de matemáticas porque podemos introducir datos cuantitativos que haya que tratar o que haya que representar en tablas o en gráficas podemos y podemos y podemos pensar también en sencillamente en en la pura alfabetización científica de intentar comprender textos que por ejemplo pueden ser artículos de prensa donde donde se exponga divulgación científica sobre la especie así que ahí tenemos una actividad muy sencillita en donde por ejemplo la lectura de un texto estamos hablando de que tiene que ver con alfabetización científico-tecnológica por lo tanto tiene que ver con competencias de ciencia y tecnología tal como se se define ahora en el currículum pero que también tienen que ver con comunicación lingüística como competencia en sí misma los criterios de evaluación digo que muchas veces hay quien puede tener problemas con la inspección en ese caso son criterios de evaluación que salen de un real decreto de contenido estatal y por lo tanto no debería haber problemas para que nadie se plantee ese tipo de criterios de evaluación porque están previamente establecidos por las autoridades educativas en un primer momento hay actividades que tienen que ver con conocimientos generales sobre la patela pero también pueden estar vinculados con otro tipo de conocimientos lo que llamamos procedimentales cuando por ejemplo lo que queremos es que aprendan a clasificar patela utilizando algún tipo de manejando algún tipo de clave que va a poder servirles para bueno tanto para clasificar patelas como para clasificar otro tipo de especies cosas mucho más complejas serían elaborar proyectos como el proyecto sobre una patela en una comunidad o bien hacerlo también como claro si el centro está ubicado en un sitio donde existe patela pues probablemente se va a poder hacer como un proyecto de investigación real donde acceso a salidas o a requerir información de una manera distinta a que sea en otro sitio donde no hay pero donde se va a poder buscar información en internet sobre ello y por lo tanto igualmente se va a poder elaborar un proyecto que tanto que según como nos queramos digamos ir complicando o ir ampliándolo pues poder llegar a tener una extensión que sea más larga de una unidad diástica concreta podemos seguir pasando para que se vea que ahí hay un primer en las páginas siguientes que hemos intentado pensar que no solamente en las clases de ciencias naturales se pueden introducir contenidos y actividades relacionadas con la patela sino que pues en otro tipo de materias también se podía y por lo tanto y lo cual también da pie a actividades o a proyectos que puedan ser interdisciplinares coordinados entre profesorados de distintas áreas podemos seguir avanzando solamente para para que se vaya viendo que hemos hemos centrado sobre todo en la ESO las propuestas didácticas pero que entendemos que que bueno que en el bachillerato los contenidos también están dando cabida en ese sentido a este tipo de actividades bueno y a partir de ahí podemos seguir avanzando porque entraríamos ya en una en una segunda en una segunda parte que bueno en esa segunda parte que podremos pasar directamente a la guía del profesorado y a la guía del y a la guía de la del alumnado entonces si podemos la del alumnado esta es la del alumnado la se puede se puede ver primero la del profesorado eso es bien bueno aprovecho la del alumnado que se acaba de pasar porque en realidad la del alumnado son materiales concretos que se pueden utilizar con las adaptaciones que cada uno quiera hacerle en las aulas tanto en papel como se pueden interpretar como también digamos ahora con la semipresencialidad o con los problemas de confinamiento allí donde se están haciendo tareas en línea o a través de internet pues se pueden se pueden ir también utilizando la guía del alumnado realmente son materiales concretos pensados para que el alumnado los coja y empiece a hacer esas actividades en base a una serie de textos y a una serie de preguntas están pensados de forma que cuando es que se pueden que hay se pueden utilizar todo hay como una especie de programa guía de conjunto que se puede hacer desde la primera hasta la última actividad y que y que se puede y que puede y que sin embargo también se puede hacer de una forma eso serían horas serían se podría hacer en un par de horas probablemente o bien se pueden hacer por partes y no no seguida y por lo tanto cada uno lo va a poder cada enseñante lo va a poder adaptar al momento que quiera y eso está justificado un poco como en una guía del profesorado que se refiere a esos a esos materiales concretos que se hagan que acabamos de desartar y que serían los materiales que del alumnado entonces sobre sobre esta propuesta o esta guía del profesorado aquí ya entramos intentamos entrar en pisar en el suelo y en hacer cosas y en hacer propuestas concretas esas propuestas concretas pues por hacer un índice de contenidos que van a que se van a incluir en esas actividades pues ahí se han puesto las siete se han recogido los siete tipos de contenidos cuando digo los siete tipos de contenidos no estoy refiriéndome digo porque muchas veces por la forma de hablar contenido se refieren a saberes a conocimientos solamente y no se habla de procedimientos o de habilidades o de actitudes y valores y entonces pues se suele para el desarrollo de competencias pues se suele hablar de integrar el saber el saber hacer y el sentir y entonces pues en esa lista de contenidos también hay otro tipo de saberes que no son de saber puramente académicos sino que también tienen que ver con procedimientos y con con procedimientos y con actitudes valores y normas porque por ejemplo se pueden hacer perfectamente como contenido pues tratar el tema de las sanciones que existen y que porque son noticias que aparecen en los periódicos y que por lo tanto como como alfabetización cuando aparece una noticia de que de que se ha sancionado a alguien porque tiene porque tiene porque ha recogido patelas pues bueno es algo que desde ese punto de vista de las medidas de conservación pues que se puede que se puede incluir perfectamente entonces ahí bueno pues ahora podríamos ir pasando para ir viendo algunos ejemplos algunos ejemplos de la de esos contenidos en lo en lo siguiente la página siguiente podríamos ir poniendo ya no la anterior en la anterior en la anterior todavía aún aún bueno por ejemplo la número 2 sería una típica actividad de saber en donde los contenidos pues tienen que ver con lo que se ha estado hablando de morfología y por lo tanto pues sería una típica actividad de conocimiento sin embargo cuando vamos vemos el ejemplo de la de la actividad 4 ya entramos en un tema de clasificación en donde ya pues además de saber se supone que que se implican otro tipo de saberes como el saber hacer en la siguiente por ejemplo y en la siguiente porque teníamos una clave o eso es porque ahí teníamos la posibilidad de coger y utilizar pues una una clave para a partir de una fotografía por ejemplo pues intentar clasificar una alguna fotografía allí donde no se pueda tener el recurso de una de una lapa de verdad entonces pues se puede perfectamente con esto intentar clasificar para llegar a saber o sencillamente intentar describir intentar describir el una una patela podemos seguir pasando entonces para ir viendo más ejemplos bastante más sí bueno sobre la sobre las distribuciones aquí por ejemplo pues nos vamos a encontrar con la con las posibilidades de ir utilizando cartografía y de y de que no sola y bueno y de que no solamente sean con con conocimientos de ciencia de ciencia natural seguimos seguimos pasando más adelante bien el esquema no no hay el también hay otro tipo de como decíamos saber saber hacer y también estábamos hablando de que había de sentir cuestiones relacionadas con gastitudes valores y normas donde por ejemplo podíamos hacer actividades que tuvieran que ver ya directamente con temas de de medidas de conservación de debate que se pudieran producir que podamos hacer sobre problemas o controversias bueno que se han venido produciendo con respecto al tema de la de la de la de la que pueden ser bueno que nos vamos a encontrar en prensa porque hay pocos materiales divulgativos sobre la Lapa pero sí que hay materiales sobre los problemas que que han dado la bueno que estaban que estaban que han dado como controvertido la la Lapa el claro en el caso de Melilla venimos trabajando el tema de la de la Lapa porque que da la lata en el sentido de que bueno este es el primer año en donde no se incluyen los presupuestos generales del Estado la ampliación del puerto de Melilla en el caso de que el primer proyecto de ampliación del puerto de Melilla pues hubiera provocado por ejemplo una la desaparición de alrededor de 25.000 Lapa y que son las que están situadas exactamente encima de una de la escollera exterior del puerto entonces claro eso durante toda una década ha dado lugar a una controversia pública entre los intereses ambientales y entre la conveniencia o no de realizar una obra con toda la controvertida en el sentido de que la protección de la naturaleza y la conservación entraba digamos chocaba según los agentes sociales con los que uno tratara pues chocaba con intereses económicos con puestos de trabajo y por lo tanto pues daba pie a establecer juegos de roles que son otro tipo de actividades que no hemos estado hablando en las fichas anteriores porque queríamos hacerlas muy concretas pero que ahora vamos a poder ver que existen otro tipo de actividades sobre esas y aunque esto me parece que casi casi va a ser gemma en la ejemplificación el siguiente de la de las siguientes actividades en las que ya van a seguir ¿verdad? Sí bueno con respecto muchas gracias José por tu explicación con respecto a esta guía de aplicación con esas actividades que iban en aumento y progresivamente introduciendo al alumnado en la en la en la en la problemática de la patela y bueno y en el conocimiento de la biología y en un poco también en el espíritu crítico después se desarrollaba desarrollamos entre todos también una serie de fichas ya de que llamamos fichas didácticas uno y dos que son una actividad un poquito más sencilla y una actividad un poquito más compleja que que bueno donde donde describimos una 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 actividad que puede ser pues eso de una o dos sesiones de clase normales y bueno nuestra compañera Gema que ha tenido gran peso en la labor de prepararla nos va a comentar un poquito y vamos a ir pues eso con esto vamos a ir dando por finalizada este finalizado este este seminario que andamos ya por una hora y media y luego pues la gente tiene que sacar una hora y media de su tiempo para verse el vídeo de youtube así que Gema adelante cuando quieras pues nada lo que ha comentado José en su posición que hemos preparado y bueno y brígida también ahora en la introducción que hemos preparado una serie de actividades aparte de la de la vida que hemos pensado que hemos pensado impartir las charlas que vieran nosotros pero que bueno como no como no no podía ser pues bueno pues seguro porque lo que lo que hacía lo hacíamos mucho en la vida hace mucho más caso lo que he hecho así que hay una ficha didáctica número uno para cursos más bajos bueno pero que en realidad ya es según el proceso que como vea sus alumnos y el nivel que tengan los alumnos porque hay niños que con corta edad clases que son estupendas y que pueden hacerlo todo y hay otros cursos que son muy malditos que sean pues no 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 somos capaces de coordinarlos para que hagan algo entonces bueno ya digo ahí está la la primera pues ya esa sería sí que las dos fichas didácticas vale que no es verdad que no hemos comentado todavía se se hace primero una visualización de los vídeos que hemos elaborado como no vamos a poder ir a impartir la charla a los con el tema de la pandemia y tal pues se han elaborado unos vídeos tres vídeos pequeños de que están colgados en el canal de youtube de Conducta en Acción en los que se comenta pues lo que hubiéramos comentado lo que se explica aquí en la guía lo que hubiéramos comentado nosotros hubiéramos unido vale pues se hace una pequeña descripción de la biología una pequeña descripción de las causas de amenazas de lo que se está haciendo de qué podemos hacer vale entonces las dos fichas didácticas que son como lo que nosotros nos gustaría que se hiciera en los institutos las dos primero incluyen la visualización de los vídeos vale y bueno luego en esta en esta primera ficha se haría unas actividades que la idea era una actividad de reconocimiento por ejemplo vale que se incluye una bueno aquí te he hablado de los materiales vale los vídeos que son los que hemos hecho nosotros regresando a la guía de otro vídeo y a la ficha de identificación esto es una ficha que la la he usado yo en talleres de reconocimiento sobre las cc vale en la que te da bueno datos sobre las 5 cc de la paz que hay se pueden tener la paz en el en la clase nosotros pensábamos llevarlas pero bueno que la 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 de cosas pues se puede recolver de alguna manera las conchas que están en el suelo es mejor ir en invierno porque salen más conchas y y te explica pues las características y el entonces la idea es reconocer primero la concha y luego ponerla en planito que tenemos aquí del vale ahí tenemos como si fuera un un hábitat litoral rocoso vale y tenemos los pistos y entonces pues como las distintas de lapa se ubican en en distintos pistas litorales pues colocar la lapa o la fotografía de la lapa que también se puede trabajar con fotografías de las conchas vale colocarlas en su en su fácil la otra actividad que realizaríamos en esta en esta unidad didáctica pero que ya digo que se pueden mezclar los dos según el profesorado veo que le puede interesar más a su amigo o no sería esta vale hay una serie de especies de fotografías por ejemplo esta sería muy buena para los que no tengáis esta unidad de concha no viváis en el litoral o en el litoral no habéis encontrado concha son especies más o menos comunes dentro del litoral vale de los litorales rocosos digo más o menos comunes porque es casi imposible de verlo y entonces sería pues aprovechar estas especies primero decir cuáles son vale cada especie aprende a reconocerla y una vez que hemos aprendido a reconocerla colocarlas en los distintos niveles vale la fotografía y así pues aprender cómo cada especie se socializa en un hecho vale en un ecosistema que se adapta a las características a las que él aprendía a el último así quedaría esto sería como ya una vez colocada la fotografía vale que deberían encargarse ellos se supone que con lo visionado de los vídeos que de los vídeos y con la información que hemos ido dando con la vida de la humanidad se puede hacer esta actividad vale y investigar un poco más en clase vale y luego otra serie de actividades que hemos dicho que se pueden hacer vale pues la de tormenta de ideas que sería pues que creemos cuáles son las problemáticas voy a hacer en grupo o directamente con todas algunas por grupo mejor porque se participa más porque vayan diciendo las problemáticas que creen ellos que la localidad en la que están vale se se da para la parte de la problemática y una vez que sepamos la la problemática también pues qué factores creen que están que intervienen en esa problemática vale cuáles son los problemas los factores que están interviniendo y la solución vale luego bueno pues otra lleva una ficha voy a ver que las tengo abiertas aquí se ve la pantalla que estoy compartiendo creo que es esta digo enseguida sí sí vale creo que era esto estamos en el glosario ahora mismo lo que estamos viendo lo que estamos viendo el glosario creo que de la ficha 1 no ya pero no se ve la pantalla del drive no se ve la pantalla de perdona del drive no vale ahora mismo en el zoom se ve lo que entiendo que el pdf que tenemos mira vale lo cambiamos vale esta sería la ficha que está dentro del formato pero vamos que se me interina bien vale pues como hay una ficha la que iríamos rellenando y te iría diciendo que que hace en la actividad vale espera que vuelvo a cambiar la pantalla otra otra actividad sería la de que estamos un poco más que es una actividad en la que a lo mejor ya se puede se puede hacer en grupo en colectividad la clase o se puede mandar para como como trabajo como andar más es decir coger una de estas actividades vale de esas problemáticas y esas soluciones que hemos propuesto pues una de esas soluciones decir venga pues esa solución vamos a ver si es viable o no vamos a ver quien la tendría que desarrollar como se desarrollaría si es viable económicamente los efectos colaterales y esto ayuda a creo creo que esta actividad la de la idea bueno pues es muy interesante ver las cosas que se ocurre a los niños pero la de pensar un poco más es como para que ellos vean un poco la complejidad de los problemas ambientales vale que los problemas ambientales a veces parece como pues es una problemática muy fácil pero cuando te pones a pensar un poco más que aprendan a ver porque después tenemos las problemáticas que tenemos los conflictos de interés entre lo que comentamos entre trabajo entre la economía entre la protección de las especies vale y en quién la realiza de dónde sale el dinero eso creo que es muy interesante para dar una competencia de ciudadanía a los alumnos vale luego puedo llevar a cabo una de estas producciones pues por ejemplo también se podría hacer contactar con algún grupo de la zona que normalmente por los económicos que está en todo el territorio español y contactar con ellos y decirles pues mira hemos pensado esta revolución si podéis presentarla y que los alumnos vean que ellos pueden incidir en las políticas que se realizan en sus localidades que es muy importante hacernos activos como ciudadanos es otra competencia a crear los alumnos vale que que no es los políticos hacen nosotros como ciudadanos también podemos hacer políticas vale podemos incidir en lo que las administraciones hacen y una actividad muy bonita digo que esto se iba preparado con sus fichas vale entonces pues un modelo por ejemplo en el que ellos escribieran pues lo que ponen lo que solicitan y que se pudiera presentar a través de alguna asociación local en la ficha didáctica número 2 que se se ha pensado para un un alumno un poco más un poco más mayores pues igual se hace el visionado de los vídeos vale y bueno se ha pensado que se haga como una especie de debate vale vamos debate sobre la temática directamente y sobre los vídeos sobre la situación de la patela y también se se ha pensado sobre todo a hacer juegos de rol y aquí es donde hemos expuesto varias notas de prensa vale y bueno los actores implicados serían cada grupo tomaría el rol de un grupo implicado vale y bueno y por la dinámica de la de la actividad pues eso al final la administración competente que siempre es la que al final se escucha a todos los grupos y decir que se hace es una actividad que aparte de poner en el lugar de la competencia de ciudadanía de lo que he hablado antes de que entierna la complejidad de los problemas ambientales también nos pone un poco en situación de que la administración tiene que hacer algo y que el papelón que tiene y que tenemos y que los grupos de colonia tenemos que hacer presión para que al final la naturaleza hable por algún conflicto esté presente en este conflicto de interés vale estas son las diferentes fichas que se usarían para el juego de el rol cada grupo se daría una ficha en la que hay que poner qué colectivo eres cuántos mundos son los nombres y ahí contestando esas preguntas pues para ir guiando el juego de los esto primero lo harían en el grupo cerrado vale y luego pondrían lo que han hecho cada grupo cerrado y luego dejarían un tiempo para debatir cada grupo y luego ya el grupo de administración pues tomaría con una decisión supuesta bueno aquí hemos incluido para si se quiere realizar alguna actividad con las poblaciones y tal y bueno los recursos en red que son sitios donde se puede encontrar más información no sé si quieres comentarlo tú o digo yo si puede bueno a ver si consigo que nos veamos que consiga a ver que también aparezca yo en pantalla bueno y si no aparezco en voz bien los recursos en red que se utilizan son bueno una serie de entradas a enlaces son enlaces a internet que podéis encontrar donde podéis encontrar además de todos los materiales que tenemos en ecologistas en acción pero que bueno que se os harán llegar de una forma más directa a través de correos veréis que hay otros enlaces pues al ministerio donde ya se habla del plan de recuperación del plan de conservación en fin y una serie también en la Junta de Andalucía las entradas los enlaces que tenemos de la Junta de Andalucía o llevan también a los planes de conservación que tienen y a fichas específicas de la patela y a tantas otras cosas esas páginas de la Junta están muy bien porque además hablan de diferentes organizaciones que hacen educación ambiental y bueno me han parecido para no hacer un listado muy extenso nos han parecido las más importantes porque a través de esas se puede ir profundizando y aparecerían muchas más si no habría hojas y hojas de páginas y páginas de enlaces también tenéis los enlaces abajo de los vídeos concretos los tres vídeos que desarrollamos que fue nuestra forma de adaptarnos a no poder realizar las actividades físicamente en el aula con lo cual son tres vídeos didácticos muy sencillos con los que queda mucho mejor expuestas incluso que en una charla presencial con el powerpoint y eso y son de unos cinco o seis minutos cada uno y los hemos pues los hemos hecho no sólo para suplir esas charlas que hemos dejado de poder hacer sino también para que sirvan de base a estas fichas de actividades y a esta guía de orientación a muchas de las actividades de esta guía de orientación que estamos presentando hoy y qué más tenemos regresando a la huella y alimentándose son de los proyectos del FESIC y de proyectos que se han desarrollado de cría en situ en laboratorio y para conocer un poco más sobre la biología de la especie hay multitud de vídeos yo os he puesto esos dos porque nos han parecido muy bonitos y además están integrados también en los vídeos pero a partir de ahí ya podéis seguir viendo en ese mismo canal del FESIC más vídeos si queréis ver la Lapa porque nos parece importante que los jóvenes puedan ver o que el alumnado pueda ver esta especie en movimiento ya que no tiene otro tipo de forma para que podamos captar su atención si además cuando la vas a ver físicamente en la orilla si es que tenemos suerte y podemos salir al litoral a ver algo no se mueve es casi como un trozo más de roca entonces bueno estos vídeos nos lo ponen más bonito porque la vemos comer la vemos moverse entonces bueno vemos que sí que no es un cacho de piedra cubierto de algas sino que que también tiene actividad y movilidad y pásame alguna página más porque creo que ya estaríamos en la verdad Gemma estamos ya en el final de los finales efectivamente bueno esto ya sería el final del pdf que recibiréis os recuerdo por favor pedírnoslo para que os lo mandemos porque ahora mismo no hemos querido enviarlo previo a este seminario porque porque pretendíamos presentarlo y con las mejoras que nos hagáis llegar entonces bueno pues pues pedírmelo si lo queréis ver aunque sea este provisional por si lo queréis tener más más cercano y poder revisar pero en todo caso el el final el definitivo queremos que que sea con vuestro vuestra colaboración y bueno y yo creo que por mi parte en principio aquí tenemos más comentarios en el canal de youtube no nos han llegado al principio de la charla también se incluyó el enlace a la sala de zoom por si alguien como veía que no había más de 20 o 30 personas a la vez pues me pareció que bueno que podíamos abrir digamos la puerta de nuestra sala virtual de zoom y teníais el contacto arriba teníais el enlace para poder entrar a la sala de zoom finalmente nadie nos ha tocado a la puerta así que bueno pues con esto creo que con esto creo que podemos podemos dar por finalizada la exposición de este de este documento que está prácticamente acabado y si no recibimos más comentarios pues acabaremos de cerrar ya totalmente este pdf y quedará publicado en la página web de ecologistas si pasado el tiempo no recordáis donde en la página web de ecologistas en acción también lo tendréis tendréis solo tenéis que buscar la lapa la lapa que da la lata y enseguida llegaréis a a tanto las notas de prensa que se hicieron para el inicio del proyecto la explicación del proyecto y los materiales didácticos tenemos los trípticos tenemos los paneles de exposición aunque las exposiciones físicas sí que se siguen moviendo por distintos centros van a empezar en Almería la semana que viene y y qué más tenéis y tenéis los vídeos didácticos y además tendréis este este documento de orientaciones esta guía de orientaciones didácticas que bueno que la subiremos en pocos días y bueno por mí y pues nada un placer un placer contar con todos los profes que han estado aquí en el chat mil gracias a los compañeros a José y a Gema por por hacer posible que que cumplamos que cumplamos esta esta actividad y y en fin por mí muy bien muy muy contenta voy a contestar alguna alguna cosita más que por aquí nos pide Sole y Germán y y eso y ya está pues despediros compañeros y cortamos la emisión que nos va a salir un vídeo enorme pues nada y y